hola bienvenidos un día más a mi canal hoy os muestro una decoración estilo sabi chic o vintage muy fácil de hacer si te encanta este estilo y quieres saber cómo se hace no te pierdas este tutorial lo primero que tendremos que hacer será cortar este palo si tu tabla de cocina lo tiene a continuación recortaremos con los dedos los cuatro lados de nuestra foto en blanco y negro aplicamos cola blanca la extendemos con un pincel y la pegamos a la tabla de madera hacia un lado después rodeamos con cuerda en dos lados de la tabla o como más os guste y 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 Gracias por ver el video. Pegamos en una esquina una tira de puntilla y decoramos con unas flores que os he enseñado a hacer en videos anteriores. Y como sugerencia para acompañar a este bonito marco, podéis hacer un portabelas con untado de cristal. Lo decoramos con cuerda. Le hacemos un lazo separando las hebras y lo pegamos. ¡Gracias! Añadimos dentro sal, bolitas de cristal, piedritas o lo que queráis. Después, la vela. Y por último, cubriremos una bolita de porespan con medias perlas. Si no tienes medias perlas, aprende cómo hacerlas con silicona caliente que también os he enseñado a hacer en videos anteriores. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a comentar o compartir. Nos vemos muy pronto con más ideas chulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!